Para ahora, escuchar con muchísimo gusto al queridísimo Claudio Morales, aquí en Sin Censura. Buenos días, amigos de Sin Censura. Pues yo, este, vino y tarde a la transmisión y tuve que verla repetida, pero estaba viendo, pues, cómo empezó tanto Toñito como Hablo en la Mañanera, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo con ustedes, además que yo soy más grosero. Para mí esas, esas personas que estuvieron en la marcha con el lencho, con el pendejo de lencho, pinche orejón, pinche dumbo, son retrasados mentales todos. También estuve viendo la transmisión de este chavo, ¿cómo se llama? El Manuel Pedrero, y que estaba con este... Con el cuate que es bien chistoso, que cómo se chinga a los derechangos. Uy, se me olvidó su nombre. Pero el que hace el deforma, ¿no? Se ve, es buenísimo. Ahí estaba viendo cómo los entrevistaba. No, Manche, es puro idiota. Hablando de dictadura, ojalá hubiera una dictadura para agarrar a todos esos pendejos, meterlos a la cárcel y torturarlos, a ver si se le quita a los idiotas. Hombre, en una dictadura, ¿cuándo van a andar la gente en la calle diciéndole cosas al presidente? Esos imbéciles no saben lo que es una dictadura. Por eso creo que todos están retrasados mentales. Todos los que están ahí son retrasados mentales. O son pendejos que perdieron sus privilegios, ¿verdad? Pero los que se han visto entrevistados son retrasados mentales. O sea, no tienen ni puta idea. La señora bien estúpida que le dicen del... Que van a cambiar el artículo 139 cuando no tiene tantos artículos de la Constitución. Ahí el Manuel Pedrero la hizo mierda. Buenísima, imperdible ese fragmento. Pero bueno, es nada más mi comentario insultativo. Toda esa gente pendeja. Porque por culpa de esos pendejos tuvimos esa... Que sí fue dictadura, la que le daba la dictadura perfecta. Del PRIAN. Donde no había democracia. Ahí sí. Y estos pendejos están callados porque seguramente sus familias recibían algún tipo de beneficio de los fraudes de los perinistas, ¿verdad? Pero se les acabó. Y bueno, ya para no alargar más esto, pues un saludo a todo el equipo de Sin Censura. Son una chingonería, cabrones. Yo me informo con ustedes y con otros youtubers, pero ustedes ya son la nueva fuente. Buen día y adiósín. Adiósín, querido Claudio. Bueno, que él es la chingonería, como usted que nos ve, que nos escucha, usted es la chingonería siempre. Aquí nosotros simple y sencillamente somos moderadores de estos espacios. Nosotros, este micrófono es prestado. Este micrófono es completamente suyo. Y por eso lo entregamos aquí en la voz del pueblo. Por supuesto que lo vemos con mucha responsabilidad a este micrófono. Se lo decimos con todas sus letras. Y está abierto para usted, para que diga cualquier tipo de circunstancia, para que se exprese como lo hace el buen Claudio Morales aquí en Ciencias de Azul. Hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo con él. Uy, en día ya casi no es justo en alguno de los términos esos, pero por supuesto que es indignante la forma de actuar este tipo de personajes. Y lo que le agregaría yo a lo que nos plantea el buen Claudio aquí en Ciencias de Azul es que muchas de las personas que fueron a esa marcha de cretinazos y fascistas, que asistieron a esa marcha de cretinazos y fascistas, bueno, pues en su vida marcha no, no han tenido verdaderamente una participación política. No les interesa de alguna otra forma involucrarse con la política, con lo que está a su alrededor. Para ellos, lo único importante, pues es el bienestar de sus familias, el que no los estén cuestionando, el que puedan tener privilegios. Y por eso es que viven en medio de una ignorancia terrible. Por eso es que cuando les llega ese mensaje vía WhatsApp para decirles que les van a quitar la propiedad privada porque van a reformar el inexistente artículo 139, pues se indignan y dicen, oye, aprovechemos este fin de semana para ir a dar la vuelta al centro, ahí, a estar con el pueblo, ¿no? Así, en lugar de estar aquí en nuestras grandes colonias y etcétera y barrios, vámonos mejor ahí al centro. La pasamos bien como si se tratara de una excursión, ¿no? Así fue, fueron a la marcha un ratito y de ahí se fueron al Starbucks. O desearon los ricos taquitos y se acabó, ¿no? Pero en eso, eso tiene mucha razón el buen Claudio, que no tienen ni idea a muchos de estos personajes. En todo caso, pues están molestos por haber perdido privilegios, porque tal vez se sienten olvidados, como le decía, ¿no? Porque por primera vez ya no pueden en una comida familiar, en el trabajo, en alguna circunstancia pública, hacer comentarios racistas o chistes racistas, refiriéndose a nuestros orígenes como mexicanos, sin que alguien les diga, a ver, cabrón, déjate de mamadas, no saques este tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues me da mucho gusto que de esta forma comente el querido Claudio Morales.